Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Este es un vídeo muy especial, ya que en el canal Academia Play, he realizado un vídeo sobre los que llegaron a América antes que Colón. Os recomiendo que vayáis a verlo y que os suscribáis en aquel canal. Es espectacular, realmente espectacular, con un contenido histórico muy, pero que muy interesante. En este vídeo de aquí, hablaré sobre una de las teorías más polémicas, la teoría que dice, que fue el pueblo chino, el primero en llegar a América. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñanos! INTRO El 14 de octubre de 1492. El tierra a la vista de Rodrigo de Triana, las carabelas, Pinta, Niña y Santa María, los posteriores viajes y todo lo que supuso para España aquel histórico momento. También es cierto que Cristóbal Colón, no fue el primer europeo en pesar del continente americano. Años atrás, como explico en el vídeo de Academia Play, en torno al año 1000, los vikingos de Eric el Rojo y su hijo Leif Erikson, llegaron desde Groenlandia a las costas de Terranova, en Canadá, siendo célebres los relatos de las Vinland Sagas, tanto la saga de los groenlandeses, como la saga de Eric el Rojo. Hasta la fecha, tanto Colón y sus hombres, como los vikingos que llegaron desde Groenlandia a la costa este de Canadá, son considerados propiamente como descubridores. Y no falta tampoco otras hipótesis y casos que se suman a dicho descubrimiento, siendo las más conocidas, la del enigmático mapa del almirante otomano Piri Reis. Aunque en este caso, todo apunta a que se copió un mapa del propio Colón, tras la captura de unos barcos españoles, fondeados en Valencia. O también el caso que nos ocupa en esta historia, el almirante chino Zeng He y la flota del Tesoro China. Y es que en 2006, corrió como la pólvora, la noticia de que había aparecido en Pekín, la copia de un mapa del propio almirante Zeng He, en el que aparecía ya detallado el continente americano. Dicho mapa, era supuestamente de 1418, nada más y nada menos que 74 años antes de la llegada de Colón. Pero bueno, mucha gente duda de la autenticidad de dicho mapa, entre otras cosas, por el detalle con el que está dibujado y, sobre todo por esto, porque la copia mostrada era de 1763. Pero la razón de peso que nos lleva a pensar que China no descubrió América, es la propia historia de Zeng He. Vamos a conocerla un poquito. Zeng He nació en 1372, en la aldea de Hedai, en la provincia montañosa de Yunnan, y no siempre fue conocido con ese nombre. Su verdadero nombre era Ma He. En esa época, el poder de los mongoles había comenzado a decrecer y a ser reemplazado por la dinastía Ming, la penúltima dinastía de China, que gobernó entre los años 1368 y 1644, tras la caída de la dinastía mongol Yuan. La familia de Zeng He había luchado junto a los mongoles y pertenecía a una casta foránea, concretamente a los hui, aquellos que se expresan en chino y son musulmanes. Siendo un niño, el pobre Zeng fue capturado por los Ming y posteriormente castrado. Uff, jodida la cosa. El pobrecillo, ya como un eunuco, es decir, un hombre castrado que los orientales destinaban normalmente para la custodia de las mujeres del harén, fue enviado a Beijing para servir en la corte del príncipe Zhu Di, que posteriormente será el famoso llamado emperador Yongle. Allí juntos, Zeng He y Zhu Di conspiraron para derrotar a Jiang Wen, el emperador por aquel entonces de China, y sobrino del mismísimo Zhu Di, ya veis, toda una telenovela. Tras estos enfrentamientos, ganaron y tomaron la capital, Nanjing, y en 1402, el príncipe Zhu Di fue coronado como emperador Yongle. Curiosamente, el emperador Yongle es considerado por muchos como el Pedro el Grande Chino, es decir, debido a que los territorios de China crecieron más y más y más, como también hizo Pedro I de Rusia, apoderado Pedro el Grande, uno de los más destacados gobernantes de la historia de Rusia, perteneciente a la dinastía Romanov, y que gobernó Rusia durante 14 años y transformándola hacia la Rusia moscovita, y convirtiéndola en una de las principales potencias europeas. Pues bien, como recompensa por sus acciones, durante la rebelión contra el emperador Jiang Wen, Zheng He fue nombrado almirante. En ese momento, tras alcanzar el poder, una de las prioridades del emperador Yongle, fue impulsar el comercio marítimo como importante y provechosa fuente de ingresos. Por cierto, una actividad que estaba súper mal vista hasta su llegada. Zheng He, ya como almirante, se le encomendó la difícil tarea de construir una poderosa flota, para navegar y comerciar por los mares del oriente. Y lo hizo con unos mapas viejos y desfasados, unos pocos barcos y apenas tripulación, y se puso manos a la obra. Ordenó construir gigantescos astilleros en la ribera del río Yangtze, a las afueras de Nanjing, que entre 1403 y 1407, fueron capaces de fabricar alrededor de 1.600 barcos. Tela con los chinos, eh. Esta flota, no solamente fue creada para fines económicos, también fue creada para combatir la piratería, establecer nuevas relaciones diplomáticas, la búsqueda de animales exóticos, plantas medicinales, etc. La flota de Zheng He era una auténtica ciudad flotante, compuesta por todo tipo de barcos, entre los que destacaban los llamados barcos del tesoro. Se desconocen sus verdaderas dimensiones, ya que no se ha conservado ni uno, pero se calcula que eran de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y con más de 5 mástiles. Toda una fortaleza flotante, que poco o nada, tenía que ver con otros navíos de la época en Europa. La imponente flota del almirante Zheng He, realizó hasta siete viajes por los mares y costas de oriente. Y pese a que habían soldados en los navíos, Zheng He no los utilizó con fines expansionistas o colonialistas, más bien como fuerzas disuasorias o como tropas de refuerzo para defender los intereses de los aliados de China. Para hacernos una idea de los beneficios obtenidos de estos viajes, en 1412 se financió la construcción de una torre de 80 metros de alto en Nanjing, la llamada Torre de la Porcelana, destruida en 1856 por los Taiping. Así que China, durante el reinado del emperador Yongle, vivió un esplendor sin precedentes. Se edificaron importantes obras arquitectónicas, como la citada torre, la ciudad prohibida, se retomaron obras de reparación y construcción de nuevos tramos en la Gran Muralla, prosperó el comercio… O sea que fue una época brutal. Y ahora vamos con los viajes de Zheng He, que como veréis, entre ellos no está América. El primer viaje del almirante fue en 1405, con cerca de 320 barcos y 28.000 hombres. Durante más de dos años que duró la expedición, visitaron Sumatra y Sri Lanka. También se enfrentaron a los piratas cerca de Malacca, o sea, Malasia, y llevaron a China a varios embajadores extranjeros. En el segundo viaje, la flota y tripulación fue mucho más pequeña que en la primera, unos 70 barcos, ya que el objetivo era devolver a su hogar a los embajadores extranjeros que habían traído a China. En el tercer viaje, en 1409, el número de barcos y de hombres fue incluso más modesto, apenas 50 barcos, pero aún así visitaron Vietnam, Temasek, o sea, la actual Singapur y nuevamente Malacca. Estos primeros viajes fueron un éxito, mejoraron las relaciones comerciales con el sudeste asiático, pero el emperador Yongle quería más y más y más, y fijó a Zheng He una nueva misión, la exploración de Arabia y África, lugares que no eran desconocidos por los chinos. En el cuarto viaje, Zheng He partió de China, el año 1414, con unos 63 navíos, y llegó hasta la India y las Maldivas. En este viaje, como curiosidad, Zheng He llegó a China con el rey de Bengala como invitado, y este obsequió al emperador Yongle con un Qilin, un animal mitológico que aparecía cuando los gobernantes eran justos, aunque, en realidad, era simplemente una jirafa. Ya veis que el rey de Bengala era un cachondo. Sea como fuere, muchos felicitaron al emperador por ese símbolo de buen augurio. En el quinto viaje, ya en 1416, Zheng He visitó los puertos habituales del sudeste asiático, y esta vez sí que llegó hasta la península arábiga y Somalia. Ya en el sexto viaje, la flota repitió los destinos habituales y Zheng He fue invitado a la inauguración de la ciudad prohibida. Pero las cosas ya se empezaron a torcer, en el que sería ya el séptimo y último viaje de la flota imperial china. Los confucionistas, partidarios del aislacionismo, comenzaron de nuevo a ganar terreno e importancia en la corte del emperador Yongle, y claro, la construcción de nuevos barcos, comenzó a decaer tras la remodelación del Gran Canal en 1411, un canal que ofrecía una ruta mucho más rápida y segura que la marítima. Además, comenzaron también los problemas internos en China, hambrunas, epidemias, déficit, inflación e incluso la guerra con los rebeldes vietnamitas del norte del país, y además, la muerte del principal valedor de Zheng He en 1424, el emperador Yongle. Tras la muerte del emperador, el hijo de Yongle, el emperador Hongxi, pese a que solamente reino durante nueve meses, se mostró partidario de cancelar todas las expediciones navales. Por otro lado, Xuande, el sucesor de Hongxi, ante la crisis que se cernía sobre China, ordenó iniciar los preparativos del que sería el último viaje de Zheng He. Y así fue. En 1430, Zheng He zarpó desde China una flota similar a la del primer viaje, con más de 300 barcos. Esta gran flota se dividió en dos, una marchó por África, llegando hasta Kenia y Mozambique, y la otra, con Zheng He al mando, puso el rombo al Golfo Pérsico. Pero Zheng He falleció antes de llegar a su destino, y pese a que tiene una tumba en China, curiosamente está vacía, ya que como buen lobo de mar, fue enterrado en el océano. Por lo tanto, la flota regresó a China sin su almirante, pero con nuevos productos, embajadores y hasta varios killing más. Pero la situación se desmoronó con la muerte de Xuande, ya que encima su sucesor, Yungtong, de tan solo siete años de edad, fue capturado por los mongoles en 1449. Los confucionistas, con una fuerte presencia en la corte, una gran influencia en China y mucho, pero mucho más conservadores que anteriores emperadores, prohibieron la construcción de barcos, con más de dos mástiles, y también la navegación marítima, mediante el edicto Hai Jin. Esto fue en 1550, y este edicto prohibía la navegación en alta mar. Lo hicieron para evitar futuros despilfarros, y además, parte de los viajes de Zheng He fueron borrados por los funcionarios del nuevo emperador Ming. Pensad que los mongoles volvían a ser una seria amenaza en el norte de China, y se necesitaban soldados para defender las fronteras, cosa que hizo bastante insostenible el elevado gasto que requería mantener las flotas del tesoro. Sea como fuere, las expediciones de la flota imperial de China, terminaron de forma bastante tajante, y ello favoreció, en gran medida, a toda la navegación y exploración europea. Porque claro, de haber seguido los chinos con sus expediciones, lo más probable es que hoy, al sur de Estados Unidos, se hablase chino y no castellano. Porque, como todos sabemos, unos años más tarde, y desde otro lugar del mundo, un tal Cristóbal Colón ponía rumbo a América. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Como os he dicho al principio del vídeo, podéis ver un vídeo muy interesante, que he realizado junto a Academia Play por aquí. Allí hablo de Zheng, pero también de los vikingos, u otras teorías sobre los descubrimientos o el descubrimiento de América. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y si es la primera vez que apareces en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia y Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.